El Evangelio de los Heraldos Los Heraldos del Evangelio son una asociación de derecho pontificio aprobada por el Papa Juan Pablo II el 22 de febrero de 2001 y que está actualmente presente en más de 50 países. El objetivo central de la asociación es llevar el mensaje del Santo Evangelio, la devoción a la Virgen María y la palabra de la Iglesia a todos los sectores de la sociedad. Totalmente consagrada al servicio de Dios y de sus hermanos, la vida de los Heraldos es como una llama de amor que se consume día a día por el bien del prójimo y de la Iglesia. La devoción a la Santísima Virgen María es uno de los pilares de la espiritualidad de los Heraldos del Evangelio. La vocación misionera de los Heraldos lo lleva a poner en práctica el llamado de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La visita a los hospitales, el trabajo en barrios periféricos, ir a las cárceles, a los centros de recuperación de menores, a las guarderías infantiles, a los asilos de ancianos, son la ocasión que dan a los Heraldos la alegría de servir a Cristo en la persona de sus hermanos. Con la gracia de Dios, la asociación de los Heraldos del Evangelio es hoy una realidad creciente en el seno de la Iglesia. La consagración de nuevos integrantes se viene realizando de continuo en el Brasil y en diversos países del mundo. Todo ello no sería posible sin el auxilio constante de la gracia divina. Es en la devoción al Santísimo Sacramento, a María, Madre de Dios y Madre de los hombres, y en la sumisión a la cátedra de San Pedro, que los Heraldos del Evangelio encuentran las fuerzas para llevar a cabo esas obras para la mayor gloria de Dios. Con el corazón desbordante de agradecimiento por los incontables beneficios recibidos de la providencia divina, los Heraldos quieren ofrecer a Jesús, por las manos de María, todo su trabajo y toda su dedicación. Siempre debajo de la bendición del dulce Cristo en la tierra, los Heraldos del Evangelio anhelan servir a la Iglesia donde sea que el Espíritu Santo los envíe. Heraldos del Evangelio anhelan servir a la Iglesia de la Iglesia